Llegamos, hermanos, al Jueves Santo, y cuando decimos el Jueves Santo, decimos también el final de la Cuaresma y el comienzo del Triduo Pascual. Todo el entrenamiento, todo el camino que hemos recorrido, lo hemos recorrido durante estas pasadas semanas para llegar a estos días, para contemplar a Jesucristo y para ver en Él lo que significa amar, lo que significa servir a Dios, lo que significa derrotar al demonio, lo que significa engendrar una nueva humanidad. Estas son las grandes, estas son las grandes y trascendentales enseñanzas que trae para nosotros el Triduo Pascual. Vamos a aprender durante estos tres días que el pecado puede ser derrotado y vamos a aprender que el pecado es el enemigo por excelencia, pero que ese enemigo nada puede frente a la mansedumbre, la pureza, la oración, la fuerza de vida que está en el Mesías. Es muy importante al iniciar esta celebración que veamos la unidad que tiene. Es verdad que son tres días, por eso se llama Triduo, Jueves Santo, Viernes Santo, hasta llegar a la Vigilia Pascual, que la celebramos el Sábado Santo, o mejor dicho, con ella termina el Sábado y se abre la Pascua. Pues bien, veamos la unidad que tienen esas celebraciones, no son simplemente ceremonias que van una detrás de la otra. La verdad es que todo el Triduo es como una sola celebración. Esto es sobre todo lo que yo quisiera que nos quedara muy claro. Es una sola celebración y en esa única celebración lo que tenemos es la donación de Jesucristo, su entrega en amor y obediencia al Padre por amor y salvación nuestra. Ese es el sentido del Triduo Pascual, la entrega de Cristo en amor y obediencia al Padre por amor y salvación de nosotros. Entonces, lo que vamos a tener hoy, por ejemplo, cuando hablamos de Jueves Santo, lo que vamos a tener cuando hablamos de esa Eucaristía, la institución del sacramento por excelencia, la institución del sacerdocio, porque Cristo les dice, hagan esto, les ordena. Y por supuesto que al ordenarles, los capacita, les da la potestad y les da la dignidad para celebrar el gran misterio, el misterio por excelencia. Entonces, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor, eso que celebramos el Jueves Santo, ese es el principio de esta donación de Jesucristo, de las riquezas de su corazón, de las riquezas de su propio ser, viene la Eucaristía. Al decir, esto es mi cuerpo, lo que está diciendo es, me entrego por completo, como hostia viva en alabanza al Padre y como alimento que trae salvación para ustedes. Y luego el Viernes Santo nos va a confirmar ese mensaje, lo va a afianzar en nuestro corazón, lo va a realizar ante nuestros ojos, porque Cristo con sus brazos extendidos en la cruz es nuevamente hostia que se celebra, hostia que se entrega en misa cósmica, en misa única y perfecta. Se celebra para el Padre y luego es alimento para nosotros, porque como hermosamente dice Catalina de Siena, triturado por los azotes y por los insultos, estrujado por el dolor y cocido a fuego del Espíritu, se ha preparado el pan que nos da la vida. Y luego entonces nos preparamos en el silencio del sábado para tomar como iglesia esa ofrenda viva, ese cordero y presentarlo al Padre. Y esa es nuestra salvación. Entonces date cuenta que es una sola celebración, es una sola. Y en esa celebración está toda nuestra vida. Por eso a la Pascua se le llama solemnidad de solemnidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!